Muy buenas, bienvenidos una vez más a vuestro canal. Hoy vamos a ver lo que es una Raspberry Pi. Si no lo conoces, estate adentro. Una Raspberry Pi es un pequeño ordenador que cuenta con todas las funcionalidades que tendría un PC convencional. Fue desarrollado con fines educativos para promover la enseñanza de la informática, la programación y la electrónica. Detrás de Raspberry hay una gran comunidad de desarrolladores ya que es una opción muy interesante tanto para expertos como para principiantes. Y podemos encontrar por la red una inmensidad de proyectos de distintos tipos desde servidores, automatismos para el hogar, robots, estaciones meteorológicas... Prácticamente cualquier cosa que nos podamos imaginar podemos hacerla con una Raspberry Pi. Si nos fijamos en detalle en la Raspberry, vamos a ver que tiene multitud de puertos. Tanto USB como para cable de internet, salida de audio y vídeo, entrada de alimentación... Pero los más importantes de todos son estos 40 pines que vemos aquí. Estos pines son para entrada y salida de datos. Os lo explico con un ejemplo. Podríamos hacer que de forma autónoma la Raspberry sepa la temperatura a la que estamos a través del sensor que enviaría los datos a la Raspberry. Esta, mediante un programa que nosotros creemos, lo va a gestionar y si es necesario, encenderá la calefacción sacando la información por estos pines y le llegaría a la calefacción la orden de encenderse, igual que la de apagarse. Por ello, es una plataforma muy interesante y que nos permite hacer multitud de proyectos prácticamente lo que podamos imaginar. Para empezar a trabajar con nuestra Raspberry, lo primero que tenemos que hacer es ir a su web, a raspberrypi.com. Aquí lo tenemos. Nos vamos a la pestaña Software y bajamos hasta el descargador de Raspberry Pi y Mayer. En nuestro caso, lo vamos a descargar para Windows. Una vez tenemos el archivo descargado, lo ejecutamos, nos pedirá confirmación, lo permitimos y todo lo demás, siguiente, y ya se instala el solo. Una vez abrimos la aplicación de Raspberry Pi y Mayer, tenemos varias opciones. Por un lado, tenemos que elegir el sistema operativo que queremos flashear en la tarjeta de memoria. Podemos utilizar un sistema operativo Raspian, podemos utilizar reproductores multimedia que nos servirán para conectarlo en televisor, y ver contenido. También tenemos emuladores de consolas. Retropie es el más conocido de todos ellos. Incluso también hay herramientas para formateo de tarjetas de memoria y demás. En nuestro caso, vamos a instalar Raspian. Seleccionamos la tarjeta de memoria en la que queremos instalar el sistema operativo y le damos a escribir. Nos avisa que se va a borrar todo el contenido que tenga la microSD. Estamos de acuerdo. Y ahora, simplemente esperar a que se flashee la tarjeta. Este proceso puede variar en función del sistema operativo que vayamos a instalar en nuestra tarjeta. Una vez que la aplicación ha terminado el proceso y ya tiene la tarjeta guardada a la imagen, simplemente la conectamos en la Raspberry, en el puerto que tiene por detrás. Y ahora toca conectar la Raspberry a una pantalla y alimentarla por microUSB. También será necesario que conectemos un ratón y un teclado. Como vemos, nada más conectar la Raspberry a la corriente ya empieza la instalación del sistema operativo. Durante el proceso puede reiniciarse en varias ocasiones. Hacemos clic en Next. Seleccionamos nuestro país y nuestro idioma. Ahora es el momento de crear nuestro usuario y la contraseña. Una vez lo tengamos, pulsamos en Next. Esta opción de aquí, si vais a utilizar un monitor o un televisor, no creo que sea necesario marcarla. Bueno, aquí nos indica si queremos actualizar o si queremos instalar directamente, pulsando Speed. Aquí pulsamos en Restar y continuamos. Cuando veamos el escritorio, significa que ya ha finalizado la instalación. Como vemos, nos traemos algún pequeño programilla. El reproductor VLC Media, el Tony Python para hacer programas en Python, un navegador Chromium, un visor de imágenes, una calculadora, un administrador de tareas, gestor de archivos, cosas básicas. Aquí ya nosotros podemos ir instalando lo que queramos. O podemos crear nuestros propios programas en Python utilizando el Tony Python. Por hoy hemos terminado. Espero que os haya gustado. Si es así, marcaos un like. Si os interesa el universo Raspberry y queréis que hagamos algún proyecto sencillito o no tan sencillito, escribidlo en la cajita de comentarios. Para estar al tanto de todo, suscribíos. Y como siempre, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!